Estamos de regreso a su programa médico de cabecera, el tema de hoy, retraso en el desarrollo del lenguaje y dislalia, la mala pronunciación de los niños. Está con nosotros Berenice Portillo Oronos, quien es terapeuta del lenguaje, hablándonos al respecto. Nos quedamos, Vivi, antes del corte comercial en qué datos nos deben de llamar la atención como padres y ya incluso solicitar la atención o la ayuda de algún profesional. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, aquí uno de los datos que nos debe alarmar es la ausencia del lenguaje. Es algo muy importante porque, bueno, ausencia de un llanto diferenciado desde bebé, si el llanto siempre va a ser igual para todo, pues nos puede alarmar si no hay respuesta a los sonidos. Entonces también saber qué es lo que está pasando, si no se está oyendo perfectamente, que es una de las cosas más importantes por donde va a entrar el lenguaje, bueno, primero vamos a escuchar y luego vamos a hablar, ¿no? Esta es una de las cosas, otra de las cosas si fija la mirada a nosotros, si escucha pues muchas fuentes sonoras, no solamente el lenguaje, sino las fuentes sonoras, el ruido. Digo, hay niños que son muy tranquilos y que pueden dormir muy a gusto y nadie los despierta. Dicen, así puedo hacer un trueno y ellos no se despiertan. Eso también nos pasa a los adultos, también cuando somos muy dormilones, ¿no? Pero no es nada de alarmarse. Pues esa sería una de las cosas más importantes, ¿no? La ausencia de ese lenguaje, que no juegue ni siquiera balbuceo, que no juegue ni se retroalimente con el balbuceo que ya empieza a desarrollarse y su llanto. Ok. Entonces, ¿cuáles serían ya como tal las causas de que un niño presente un retraso en el desarrollo del lenguaje? ¿Cuáles serían las causas? Bueno, pueden ser las causas como este tipo que estábamos platicando, que puedan ser sensoriales de tipo auditivo, pueden ser fisiológicas, que bueno, algún problema ya más adelante, cuando ellos ya empiezan a decir sus primeras palabras, que bueno, que hubiera una fisura palatina, que tuvieran el paladar muy alto, que la ausencia de dientes, que el frenillo corto, con algunas malformaciones, ¿no? O algunas cosas que pueden darse simplemente por cuestiones genéticas, ¿no? O los malos modelos o alguna otra cosa de estas, ¿no? O pueden ser también causas neurológicas, que bueno, ya eso sería ya más grave, ¿no? Debido al, bueno, por el sistema nervioso central. El entorno sociocultural es muy importante, hay padres que son, que estimulan mucho a sus hijos, hay padres que no los estimulan, hay padres trabajadores que se tienen que ir, que los dejan al cuidado de personas que no les hablan. También otra de las cosas sería el, la deprivación sociocultural, que aunque estén, esté presentes o presente la madre, pues no hay una estimulación. También otra de las cosas es el bilingüismo, ¿no? Esto aquí en nuestras comunidades se presenta mucho porque, bueno, se les habla también en español y se les habla en la lengua materna del lugar, ¿no? O igual puede ser en otra lengua que sea de otra parte, ¿no? Hay niños que están aprendiendo inglés y español o que son hijos de matrimonios de padres extranjeros y entonces están aprendiendo una doble lengua, entonces también va a haber un retraso en el desarrollo del lenguaje. No es para todos tampoco, no es general, pero sí se van a tardar un poquito más de tiempo en adquirir la lengua a la que están expuestos en todo el día, ¿no? Más en su vida. Fíjate que eso llama mucho la atención, me pasa de forma común en la consulta que tengo pacientes que son padres que hablan diferentes idiomas, este, de español e inglés, tengo que hablan alemán y español, este, y los papás tratan de que el niño crezca siendo bilingüe, entonces le hablan cada quien en su idioma, pero sí he notado que tienen un retraso del desarrollo del lenguaje más o menos de alrededor de tres años, como normalmente que un niñito se suelta más o menos a los dos años ya ampliar su vocabulario, armar más sus frases, este, y los que tienen este estímulo doble, por así decirlo, empiezan generalmente después de los tres. ¿Qué tan buena es la recomendación de que en estos casos se escoja la lengua del país, por ejemplo, donde viven, hasta los tres años y después de los tres años, entonces ya como tal, que cada quien le hable en su lengua o en su idioma, ¿eso es correcto? Bueno, la verdad es que con los niños como tienen una plasticidad cerebral, pues, muy, muy, este, muy buena, se puede decir, entonces pueden aprender dos lenguas, ¿no? Pero si hay niños que tienen problema con la lengua materna, ya sea la que más se les habla, la de la madre, que va a ser la más importante para ellos, pues sí van a tener problemas, ¿no? Bueno, hay niños con toda facilidad pueden aprender dos, tres idiomas, se van a tardar un poquito más, pero no hay problema. Pero hay niños a los que les va a costar muchísimo trabajo hacer esta... ¿Y el problema va a ser la integración escolar, por ejemplo? Claro, va a ser un problema porque no se integran adecuadamente, o también pasa con las escuelas bilingües, donde las verdaderas escuelas bilingües, donde les están hablando medio tiempo en inglés y medio tiempo en español, cuando todavía no han dominado bien su lengua materna, entonces están estructurando otra lengua y no tienen bien estructurada su lengua materna, ¿no? Entonces es un poquito como complicado, es revolverlos, ¿no? Hay niños que no van a tener ningún problema, pero no todos somos iguales. Ojalá todos fuéramos iguales al alta, ¿no? Pero no. Ok. ¿Qué hace en sí un especialista en trastornos del lenguaje? Bueno, un especialista lo que hace es, bueno, intervenir a los niños. Primero tiene que hacerle una evaluación. Hay diferentes instrumentos para evaluar. Pero primero, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer una historia de desarrollo del niño. Después, más adelante, bueno, ya revisa el aparato fonorticulador del niño, su anatomía, a grandes rasgos, porque no somos médicos, sino a grandes rasgos, pero podemos darnos cuenta, pues, si hay un frenillo, si hay un paladar demasiado alto, cómo está respirando, cómo están sus amígdalas, si están obstruyendo demasiado, está con una voz muy gangosa, en fin. En eso, en cuanto a anatomía y función. También vemos las dimensiones del lenguaje, las evaluamos, porque el lenguaje no solamente es hablar, ¿no? Es el uso del lenguaje, el contenido de ese lenguaje, cuánto vocabulario tenemos, cómo usamos ese lenguaje y, además, cómo lo articulamos, ¿no? Entonces, no nada más es, ah, no pronuncia la S, no pronuncia la R, no es, bueno, realmente cómo estructura su lenguaje. Es coherente lo que nos dice con lo que hace o lo que le estamos pidiendo. Entonces, tenemos que hacer como, evaluar el lenguaje en una forma más general, ¿no? Más, que abarque más, no nada más, es que no pronuncia la R, ¿no? Eso es todo, ¿no? Desgraciadamente, también, cuando hay algún problema, bueno, no solamente viene a un lado el síntoma del habla, ¿no? Sino, además, hay otras cosas que van a repercutir, como es el contenido y el uso, ¿no? Qué tanto vocabulario tiene, cómo está usando ese vocabulario. También vemos estos procesos de lenguaje en cuanto es la comprensión, ¿no? La comprensión del lenguaje, cómo emocionalmente también se manifiesta, ¿no? Sin ser especialistas en psicología, este, en una forma global, podemos trabajar, ¿no? Porque, bueno, es una de las funciones más importantes del cerebro, el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso no hay nada por separado, ¿no? Todo se tiene que dar en una forma global. Integral. Entonces, una vez que hace esta evaluación, ¿qué consejos podemos darle a papá y mamá para que lleven en casa? Por ejemplo, aunque no tengan ningún, este, trastorno o ningún retraso como tal en el lenguaje, lo que comentabas hace unos momentos, que no hay una adecuada estimulación o que está a lo mejor con un cuidador, pues, que no interactúa tanto con el niño. ¿Qué consejos dar a los padres? ¿Cómo estimularlos realmente? Bueno, pues, una de las cosas mucho más importantes es siempre hablarles, ¿no? Platicarles desde lo que vamos a hacer. Muchas veces agarramos al niño, vámonos, no le decimos, bueno, es que vamos a ir a ver a tu abuelita, este, vamos a hacer esto, vamos a pasar al súper, vamos a comprar esto, vamos al mercado, vamos a viajar en camión. O sea, no. Damos por hecho que el niño es una parte nuestra y lo jalamos y nos lo llevamos y no, no les hablamos, ¿no? Bueno, hablarles mucho es lo más importante. Hablarles, cantarles canciones. Las mamás, por naturaleza, este, estimulamos el lenguaje de una forma, este, muy, muy fácil, ¿no? Siempre estamos cantándoles y que si la manita y que si el pollito y que si el conejo mueve la pata y que si estas canciones, estas rimas, estas nanas que les decimos, todo eso es muy importante para ellos. La lectura, la lectura también, aunque sean unos bebés, también es importante, ¿no? Que nos estén oyendo el tono de voz, ¿no? Están aprendiendo muchas cosas. Es el momento en que toda su cabecita está trabajando para captar todos estos elementos que son necesarios para el lenguaje. Claro, y no nada más es el hecho de ponerle a lo mejor un juguete que repite letras o que repite sonidos y la mamá está, pues no sé, lavando los trastes o alguna otra cosa, sino interactuar con él, que como dices, nos note las emociones en lo que estamos diciendo, los niveles de voz, si mamá está enojada, pues va a ver que de repente como que ha hecho un grito ahí. Bueno, pues qué interesante es todo este tema. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con Vivi Portillo para seguir hablando de trastornos del lenguaje. No se despeguen de su programa Médico de Cabecera. Regresamos.